Mantener al señor B y a la señorita de rojo, ¿cierto? Perfecto, pues ya estaría, a menos que quiera hacerme algún otro encargo. No, pues ahora no habito ninguno. Ningún movimiento o necesidad de investigar. Eso sí, se ver pronto o nada, así que va, habrá que... He vigilado a Vicente, gracias, pero eso ya tengo un hombre para ese tema y lo tiene bastante pagado a él, así que no tendríamos que quitarle la labor que ya tiene mi hombre. Ya de hace tiempo, de hecho ya lo escucho de su propia boca. Que está al tanto de él todo el rato. Sabe que quizá aprovecho así un poquito en mis tiempos libres. No hay problema, de hecho así se agilizaría todo. Porque hoy, aprovechando que llegué bastante antes que ustedes a decir verdad, estuve por Valentín dando alguna vuelta. Encontrándome al señor Vicente. Sabe que quizá un trabajo ligeramente a su lado para, ya sabe, tener, obviamente, en el salón de Valentín recursos. Recursos. Igual que trabajo en la minería para el señor Balboa, al igual que trabajo ciertamente de vez en cuando con la señorita Balboa. Le paro de ese curioso que en mi libro aparezcan tantos protagonistas con los cuales trabajo. ¿Es curioso? Sí, bastante curioso. De hecho, hoy pasó algo muy curioso en Sandinés en la comisaría. Balboa vino a quejarse. Ah, ya le vi. Cijoteos. Que casualmente sucedieron en el atraco. Pero ya dijo que es de antes, que ya lleva días a tiempo. El priviote, señor Tomás. Ay, creo que está nervioso. Es normal. Es realmente bastante normal en él. Bueno. Me puedo cerrar la idea. ¿Ves eso? Hmm. Es que cerca de Suárez Mejía está el vaguista y la clínica. Y algo no cuece bien en ese aspecto. ¿Es un triángulo curioso? Claro, los tres están metidos en el mismo problema. Al menos eso parece. Los tres dueños están metidos, de hecho. Hmm. Balboa. Pelinda. Y más ni menos que Ricardo hace poco. Hmm. Entonces el círculo se cierra. Sí. Un triángulo muy curioso. Demasiado. Ves a uno yendo hacia dirección Annensburg, casi llegando. Que Belinda se la ha visto dos veces por distintos informantes cerca de Glanesburg como en Van Horn cosa que fue usted y mi informante, uno de mis hombres que me confirmara que está con un hombre que mediadamente casualmente también vive por ahí por cierto, la clínica de la señorita Belinda, ¿dónde se supone que está? San Deniz por eso dije es un triángulo, literalmente pues la señorita Belinda se encontraba en Rhodes usa las diligencias aparte justamente se lleva muy bien con Rosario otra persona que está Rosario ¿dónde trabaja? en Rhodes entonces sí que tiene explicación ese pequeño detalle no lo tenía no lo tenía apuntado mira, le voy a poner mejor al tanto Morgana Blackwood ¿dónde está? es otro persona de otra familia bueno, al final los apellidos es es común que se repiten ¿dónde está? es de Blackwater la doctora de Blackwater Freya es la doctora de Strawberry Madison Prescott es la doctora de Valentine Rosario es la de Rhodes y Belinda la de San Luis perfecto perfecto pues ya le digo entonces sí que tiene explicación que la doctora fue a Rhodes no sabía que se llevaba bien con esa doctora y esa doctora se lleva bien con esta gente que estamos investigando ¿ahora estamos hablando de Rosario o de Belinda? es que casualmente las dos hacen lo mismo ¿se llevan bien con ellos? hmm bueno, diría que la señorita Belinda se lleva más que bien pero sí que está haciendo creo que se robó muy bien algo muy muy deshonroso anda el adulterio que Rauno es una cosa que está bastante penada en muchos sitios con un criminal ¿discut? con un criminal hmm ya, eso eso suma puntas las cosas como son lo bueno es que 100% se ha confirmado que sí que va mucho por allí alguna vez puede ser casualidad dos veces ya son multitud tres ya es secreto hmm podría seguir investigando pero dejemos lo que de da y aparte por lo que tengo entendido ya no tengo vía libre para hacer esa investigación pues lo que no puedo no puedo entrar a a Van Hor por por lo que tengo entendido al menos no, pero podría estar fijando quien entre quien sale que eso sí que se debe se podría porque lo que nos interesa es quién se mueve no no lo que hacen porque la mejor intención de ir a Van Hor se sabe muy bien por cuál es la intención la intención es a qué dirección es lo que me interesa más a mí porque necesito saber sus movimientos no lo que hacen lo que hacen nos lo podemos hasta incluso imaginar pero son los movimientos eso me interesa más a mí con el conocimiento de sus formas de moverse es más fácil prevenir y e interceptar no cierto es cierto es cierto es a ver siempre salen por la por el mismo sitio por lo que sea Van Horne es como una línea recta todo el mundo entra por la el farro y todo el mundo sale por Anesborn exacto pero la curiosidad es porque varios de sus guardias no lo hacen y eso es lo que me sorprende y quiero saber un poco más pero también los guardias no es lo mismo que los miembros en los miembros más notorios ya pero si tenemos a los guardias podemos hilar cabos exacto al final es al final es no deja de ser como una pirámide si si quitas la parte de arriba la pirámide sigue en tierra pero quita un pilar de abajo y simplemente la pirámide de guerra exacto entendido entonces aparte de ve y la diablo también debo aprovechar a ver cuántos guardias capto la última información que me habían dado es que suelen ser cuatro son binomios casi siempre van en binomios si hay más gente dos de ellos son tres el resto se quedan como dos nombran el tema es que se tapan bastante bien no se tapan la cara pero usan son sonidos bastante buenos para que no se les vea bien eso eso es fácil de remediar pero aún así ya nos han dicho que van muy bien armados bueno antes de disparar antes me tendrán que ver exacto viene bien sabe antes de siquiera decírmelo seguramente lo hubiese visto por lo que sea la señorita Belinda no me descubrió y el señor y el otro señor tampoco me encontré a ambos y este amable escritor simplemente les preocupó les preguntó que cómo estaban y ambos estaban muy bien ciertamente así que no hay que de dónde preocuparse al menos no por ahora bueno por lo demás no hay nada más por ahora breve encargo perfecto quizá aprovecho y me acerro esta información aprovechando quizá descanse por aquí cerca sería lo más aconsejable por mi parte porque encima en lo personal con una hora de sueño estoy yo como para investigar a nadie mucho trabajo y no le no no le voy a engañar estuve toda la noche haciendo guardia no ya me fijé a veces me he despertado y he estado un ojo desde fuera claro sinceramente no sé cuándo me dormí no debió ser cuando recién me había despertado no puede ser solo sé que la señorita Rosalind me me trató cierto problema un día de esto ya le contaré bueno bueno a su debido tiempo perfecto pues señor fin es un placer como siempre lo mismo Victor aprovecharé descansaré no sé no es así ya mismamente y ya mañana me pondré con alguno de los tantos trabajos de acuerdo y si consigo terminar uno dar cierto avance importante yo se lo comentaré sobre sobre B hasta donde quiere que le siga hasta donde usted ya había dicho que donde lo va a hacer ni más ni menos ni más ni menos pues pues entonces sí marcharé a descansar descansa bien que buen servicio señor fin gracias lo mismo hola a ver no te lo vas a creer pero vengo a registrar dos armas